Nos encontramos en la cooperativa de Quicayaltín, en la calle San Espeña, donde se va a proceder al acto de inauguración de las veredas de esta importante avenida. Estamos asimismo con la presencia de la alcaldesa de Saña, profesora Socorro Aquino, acompañada de la reina municipal de Saña. Estamos viendo la obra de Quicayaltín, en veredas que ya están totalmente combinadas. Esta tarde es la octava cuadra de veredas, que vamos a inaugurar. Para nosotros, como autoridades, ha significado un gran esfuerzo. Yo invoco a las personas que están disfrutando de estas veredas a ser un poco más solidarias, porque esa apatía que nosotros manifestamos es la que nos mantiene así, en su desarrollo. No salimos adelante porque precisamente mostramos indiferencia a lo que sucede a nuestro alrededor. Y en realidad eso es lo que nos mantiene en esta situación. La labor que hemos realizado para nosotros ha significado de mucho esfuerzo. Y lo hemos hecho con mucho cariño para nuestra gente de Quicayaltín. Y en esta oportunidad voy a amadrinar, junto con mi esposo, que va a ser el padrino de esta obra, que queda en beneficio eterno para los vecinos de acá de Saenz Peña, de esta cuadra. Junto con él vamos a proceder a la ruptura de la botella de champán en manifestación de inauguración de su obra, la cual está ya apta para que ustedes la puedan habilitar. Buenas tardes. ¡Aplausos! 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 Una vez que nos acompañan a inaugurar la otra cuadra. Un momentito esperanza, con una bendita. ¡Caiaiaiai! ¡Aplausos! 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 ¡Caiaiaiaí! ¡Caiaiaiaí! ¡Caiaiaí! ¡Caiaiaí! ¡Caiaí! Pues todo sé respeto que se merece a todos y a cada uno de ustedes, voy a traerle los días de Dios en este feliz momento. ¡Caiaiaí! Y vamos al segundo lugar, a que les tengo que darle el... ¡Caiaiaí ¡Caiaí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! y a todo el cohesivo que nos rodea. Entonces, aparte de eso, también quiero decirles que estamos agradecidos por el maestro de la mano de obra, el señor Suárez Portituzo, su magnífica labor, el bien de todos nosotros que vivíamos aquí arrumados. Entonces, aparte de eso, ¿cuántos alcaldes han pasado de aquí de Cantil? Ni siquiera se acordaron. Gracias a ustedes, señora. Ahora, una verdadera mujer, pero con el corazón de varón. Espero que aquí adelante, Dios nuestro Señor Jesucristo, derrame su tanta bendición sobre ustedes para que sigan adelante su camino. Muchas gracias. Abrumado por la natural satisfacción de ver a mi lado autoridades tan distinguidas y delectas, que nos hemos reunido en este momento, nada menos, para la inauguración de las veredas, de las cuadras segunda y tercera. Gracias a la INCO, al impulso de nuestra querida alcaldesa y sus demás regidores, que ha sido posible esta obra, de la cual esta calle está muy agradecida por este notable y noble trabajo, que lo han cumplido con todo empeño, dedicación, esmerada. Y gracias a estas autoridades, que nuestra calle empeñece su ornato, y no solamente de la calle de Sáenz Peña, sino también de toda la cooperativa de su carrera. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.